Muchas gracias, amigas, amigos. Bueno, ya llovió. Ya queríamos que lloviera, ¿no? Pues bueno, esta tarde es de lluvia. Queremos felicitarlos a todos y todas, porque cada vez hay más trabajadoras de la construcción. Queremos felicitarlos en este día de la Santa Cruz. Cuando pensamos en el día de la Santa Cruz, pensamos en una mesa donde se reúnen para compartir un taco los ingenieros, los arquitectos y los trabajadores de la construcción de una obra. Y la verdad es que los trabajadores de la construcción merecen un reconocimiento amplio, como este y mucho más, porque son los que construyen la grandeza de una ciudad y de un país. Lo que presume un país, a final de cuentas, está hecho por trabajadores humildes, por los albañiles. son los que hacen las grandes obras, los palacios, los rascacielos, pero también los trenes, las carreteras, las escuelas, las universidades. Toda la gran obra la realizan los trabajadores. En estos años, nosotros hemos estado con el Presidente de la República, acompañándolo en una serie de grandes obras que tocan la Ciudad de México. El tren, el trolebus elevado que viene de Chalco a Santa Marta, el tren suburbano de Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el tren interurbano, el Insurgente, de Observatorio hasta Toluca. Ahí acompañamos al Presidente de la República, a la supervisión de esas obras. Y apenas el día de ayer, en su conferencia mañanera, estuvimos el Secretario de Obras, Jesús Esteba, y un servidor, y hablamos de las obras de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional, donde se estaba separando el piso con el subsuelo, generando un hueco peligroso, y se hizo una obra para rellenarlo y darle estabilidad nuevamente. Pero aquí mismo nos reunimos en este edificio, en algún salón, todos los martes, y evaluamos otras obras, como las de la Línea 9, donde se quitaron una serie de traves y se están poniendo nuevas, en Pantitlán, o el trolebus de la Avenida Aztecas, en Coyoacán, o también el cablebus de la Línea 3, que baja por Constituyentes, desde Vasco de Quiroga hasta el Auditorio Nacional, entre otras obras que estamos viendo. Apuramos a los compañeros para que nos ayuden a rescatar el Parián, que está cerca del centro de Coyoacán, en el barrio San Lucas. Y hoy por la mañana estuvimos en las obras del drenaje que se está colocando en Chicalhuacán y Caltongo, en Xochimilco, precisamente en los costados del pueblo de Santa Cruz, Acalpisca. Todo eso son obras que se realizan cotidianamente y me faltan muchas más, y todas esas las realizan los trabajadores de la construcción. Quisimos el día de hoy compartir con ustedes los alimentos, un taco o varios tacos, y reafirmar que los trabajadores de la construcción son los que levantan las grandes obras. Yo decía ayer en una reunión parecida que mis padres nos enseñaron que los trabajadores, que la clase trabajadora es la que crea la riqueza de un país. Y bueno, eso pocas veces se reconoce. Ahora queremos con ustedes compartir esa idea y agradecerles mucho las obras que se realizan en el Zócalo de la Ciudad de México. Ustedes participan en una obra muy importante. Hasta el mes de agosto, por aquí circulaban los vehículos y daban vuelta al Zócalo como una glorieta. Decidimos hacer un Zócalo peatonal. La calle que le da vuelta al Zócalo ya es totalmente peatonal. Los coches ya no pueden entrar al Zócalo y es para que la gente camine y disfrute. Así pueden venir familias con sus hijos, sus carreolas, se hacen conciertos. Ayer tuvimos el martes, tuvimos aquí rock para niños a propósito del día del niño y de la niña. Y se entregaron libros a los niños y los niños podían andar corriendo por el Zócalo de un lado a otro. Ya el Zócalo así va a ser de la gente. Pero se los quiero agradecer a ustedes. Ahora, precisamente en este Día de la Santa Cruz, reconocemos a 65 trabajadores y trabajadoras de la construcción que participan en la obra de peatonalización del Zócalo de la Ciudad de México. Además, a 12 trabajadores de supervisión y 14 trabajadores que pertenecen a la Secretaría de Obras. Se interviene una superficie total de 19 mil 400 metros cuadrados, con una inversión de 41 millones de pesos. Ya de esa superficie llevamos como 16 mil metros cuadrados. Y este mes concluyen estos trabajos. Traemos un avance del 73%, con 53 accesorios hidráulicos, 39 postes, 31 jardineras, 562 piezas de recinto, 97 semáforos. Bueno, y como decía, como unos 16 mil metros cuadrados de superficies renovados. Quiero agradecerles a nombre del Gobierno de la Ciudad y de la Ciudad de México, la obra que están haciendo. Va a ser para beneficio de millones de personas que vienen al Zócalo, que viven en la ciudad. Otras personas que no viven en la ciudad y vienen al Zócalo. Y otras personas que incluso vienen del mundo o de otros países y vienen a visitar el Zócalo y a caminar por estas calles. No podemos sino agradecerles a ustedes. Y aprovecho el Día de la Santa Cruz para hacerles este reconocimiento y este agradecimiento. Compañeras y compañeros trabajadores de la construcción. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Por favor.